Muy buenas tardes que un seguidor de Política en la Cocina. Hoy me traigo de una nueva receta. Esta receta es fácil de hacer. Es una receta que la puede hacer cualquier persona. Pues me estoy hablando de una mazamorra de auyama. Es rica y es muy nutritiva. Así es que ahora mismo le muestro los ingredientes que vamos a usar en esta receta. Estos son los ingredientes. Los ingredientes que vamos a usar en esta receta son los siguientes. Tenemos la auyama. Tenemos queso palmesano. Tenemos una cucharada de sal. Y tenemos una cucharada de vinagre. También tenemos dos cucharadas de margarina. Y tenemos una cebolla pequeña. Pues el primer paso a dar para hacer esta sabrosa receta es el siguiente. Vamos a preparar. Vamos a picar esta auyama. La vamos a limpiar. Entonces la vamos a picar y la vamos a sancochar con todo y cáscara. Con todo y cáscara. Bueno. Pues entonces voy a proceder a limpiar esta auyama. Y cuando esté lista para echarla a la olla le mostraré. Pues bien. Aquí les muestro ya nuestra auyama. Está lavadita. Miren. La la ve bien. Ya está preparadita. Entonces vamos a proceder a echarla a sancochar. La vamos a sancochar con todo y cáscara. Esto es para que se conserven los sabores de nuestra auyama. Pues le tapamos aquí. Ya tenemos agua. Ya aquí tenemos agua. Vamos a ver un poco la cámara. Para que ustedes vean. Ahí tenemos. Ok. Miren. Esta es la auyama. Y la vamos a echar a sancochar. Ya tenemos agua. Ustedes ven. A esta agua no se le va a echar sal. Por la sencilla razón. Que la sal la vamos a echar cuando estemos preparando el plato. Bueno. Entonces. Lo que procede ahora mismo es tapar nuestra olla. Y esperar que se sancochen. Una vez que esté sancochada. Seguimos al próximo paso. Ok. En lo que se sancochan nuestras auyama. Que ya la tenemos aquí. Vamos a ir. Paso siguiente. Vamos a ir picando. Esta cebolla. Que pequeña. Le ponemos una cebolla pequeña. Porque no hay mucha cantidad. Entonces. Que vamos a hacer. Vamos a pelar. Esta cebolla. Bien. La pelamos. Y la vamos a picar. Vamos a pelar así. Bien. Y la vamos a picar. En forma juliana. Bien picadita. Así. Ustedes ven. Una vez que piquemos. Esta cebollita. La vamos a usar. En nuestro plato. Ok. Entonces. Yo voy a seguir. Picando. La cebolla. Bueno señores. Vamos a chequear. Nuestras auyama. A ver como están. Ya es tiempo de que estén. Aquí. Sí. Sí. Ya están. La vamos a sacar. Este. Es lo que estamos haciendo ahora. La sacamos. Todas nuestras auyama. Y. Vamos. A pelarla. Es a quitarle la cáscara. Ustedes ven. Vamos a quitarle la cáscara ahora. Una vez que le quitamos la cáscara. Comenzamos el proceso. De hacer el plato. Entonces volvemos ahora. A un segundo. A un próximo paso. Como le quitamos la cáscara. Miren. De esta manera. La ponemos así. Y entonces comenzamos. De esta manera. A sacar. Todo lo que es la. Ustedes ven. Lo hacemos de esta manera. Porque está caliente. Y no queremos que ustedes se queme. Yo tampoco me quiero quemar. Ustedes ven. Lo hacemos de esta manera. La vamos sacando. Así. Y la cáscara. La vamos retirando. Retiramos esa parte. Ahora cogemos la otra. Así que usted ven. La ponemos así aquí. La agarramos. Y. Cuidadosamente así. Vamos sacando. Lo que es la. Solamente la masa. La cáscara. La dejamos. Así. Te ven. De esta manera. Entonces. Vamos a seguir. Pelando nuestras. Aoyama. Para hacer nuestra mazamorra. De aoyama. Que va a quedar. Riquísima. Sí. Bueno señores. Ahora vamos a hacer. Lo que es. La preparación. Nuestra mazamorra. Ya aquí tenemos. Lo que es. Nuestra aoyama. Ya está blandita. Yo le quito. Toda la cáscara. Bien. Entonces. Ahora. Vamos a hacer lo que es. Como el escabeche. La preparación. De va esto. Ya aquí tenemos. El sartén. Bien. Entonces. Que hacemos. Vamos a echar. Nuestra mantequilla. Aquí. Se ve. Aquí tenemos la mantequilla. Bien. Esta mantequilla. Vamos a echar. Lo que es. Nuestra cebolla. Que está. Que está picadita. Por aquí. Aquí tenemos nuestra cebolla. Que está picadita. La echamos. Echamos nuestra cebolla. Y. Vamos a dejar. Que esta cebolla. Se. Se doren un poco. Ustedes ven. Lo hacemos así. Ven. Ahí estamos. Nuestra cebolla. Dándole tiempo. A que se doren. En la mantequilla. Ahí mismo. Le vamos a echar. Lo que es nuestra sal. Que es una cucharada de sal. Que tiene. Ven. Nuestra sal. Que es una cucharadita. De sal. Por eso le dije. A ustedes. Cuando la estaba salcochando. La auyama. No. Le eché sal. Porque la sal. Va. En este proceso. Ya la cebolla. Están buscando. Su colorcito. Ustedes ven. Entonces. Después que está así. Ahí. Vamos a echar. Nuestro. Queso parmesano. Ahí. Y lo mezclamos todo. Nuestro queso. Lo mezclamos todo. Que huele. Que rico huele. Aquí ha un olor tremendo. Señores. Miren. Este plato. Va a quedar rico. Va a quedar riquísimo. Este plato. Entonces. Ahora echamos. Nuestra auyama. Esta queda con cacarita. Nuestra auyama. Aquí se la dejamos. Porque tiene su pecarita. Ustedes ven. Mezclamos todo. Que se mezclen todo. Aquí. Y así. Así. Y esto está. Esto es riquísimo. Señores. Es un plato fácil de hacer. Y es muy alimenticio. Muy bueno. Muy nutritivo. Y ahora le agregamos. Una cucharadita. De vinagre. Entonces. Lo que procede ahora es. Tenemos ya nuestra masa mora ahí. ¿Ven? ¿Qué procede ahora? Las vamos a tapar. Y le bajamos un poquito el fuego. Y las vamos a dejar ahí. Uno. Dos. Tres minutos. Para que se compenetren. Estos. Estos ingredientes. Se compenetren. Nos la auyama con el queso. La mantequilla. Y la cebolla. Todos estos ingredientes. Se van a mezclar. Y esto va a quedar sabroso. Miren señores. Esta es nuestra masa mora. Ya este plato está. Ya lo que nos resta es. Hacer nuestro plato de presentación. Pues en un instante. Le mostraré a ustedes. Lo que es. Nuestro plato terminado. Nos vemos en segundo. Bueno señores. Aquí les presento. Lo que es nuestro plato terminado. Una masa mora. De auyama. Este plato quedó riquísimo. Yo lo voy a probar. Miren. Lo voy a probar. Sabroso. Sabroso. Ya ustedes saben. Si les gusta mi video. Se va a mi canal. Política en la cocina. Se inscriben en mi canal. Y una vez. Que yo haga otro video. Ustedes van a ser la primera persona a recibirlo. De esta manera me despido de ustedes. Hasta un próximo video. Bye bye. 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 Chau. 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 Gracias.